Mi nombre es Cecilia Rivas Zafferson, yo soy egresada del programa Maastricht 5, salí de Centrum en el 2007 y actualmente soy gerente regional de CRM y marketing digital en General Motors para los países de Chile, Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Para mí, la experiencia en Centrum Católica fue enriquecedora en muchos aspectos. Yo soy comunicadora de carrera publicista, entonces para mí elegir hacer un MBA fue realmente retador y sentarme al lado de muchos compañeros que ya habían pasado por muchos cursos que yo no fue también muy enriquecedor porque eso te hace dar cuenta que uno siempre tiene que estar abierto a nuevas opciones en términos de compartir información, de compartir puntos de vista, de respetar el punto de vista de los demás. Entonces una maestría y especialmente hacerla en Centrum Católica me dio esa visión. Me abrió las puertas a tener una carrera en muchas otras áreas en las que quizás antes no hubiera podido lograr. Me abrió las puertas a tener posiciones de liderazgo y poco a poco fui subiendo en mi carrera y hasta el día de hoy, diez años después de haber egresado, siento de que estoy en el camino correcto, que elegí correcto y que me dio muchas herramientas para poder manejar equipos y para poder seguir avanzando cada vez más en mi carrera profesional. Terminar el MBA es un reto, es una carrera en donde como muchos de los de Centrum saben si no te alcanza las horas del día tienes la de las noches. Esa es una frase célebre de Centrum. Al día de hoy no me arrepiento para nada de haberla hecho, al contrario, creo que fue una de las mejores decisiones profesionales que tomé a lo largo de mi carrera. ¡Gracias!